Estamos con Víctor Andrés García Belaunde, autor y compilador del libro Cartas de Guerra y Gobierno, epistolario Mariano Ignacio Prado a José Luis Quiñones. Y queremos hacerle una pregunta. ¿Quién fue José Luis Quiñones y su importancia en la historia? Bueno, es un personaje bastante importante del sur puneño. No se sabe con exactitud la fecha de su nacimiento. Usaba el nombre materno, porque también hay origen diverso sobre quién era su padre. Pero era un terrateniente, un hombre importante y poderoso en puno. Muy abusivo además también, muy déspota. Pero que estuvo muy vinculado a la política en ese momento y que fue un hombre muy vinculado al general Prado. y fue ministro plenipotenciario, lo que hoy día podría ser un embajador en Ecuador, en plena guerra con España. Fue prefecto, fue ministro y además fue también plenipotenciario, o sea, embajador del Perú en Bolivia, en los entretelones de la guerra con el Pacífico, o la guerra con Chile. O sea que representa unos 20 o 30 años de política peruana, vinculada pues a dos hechos de guerra importantes y por lo tanto la correspondencia del presidente del Perú o del jefe de gobierno del Perú con un personaje tan importante en el sur y que tuvo esos cargos, pues evidentemente se convierte en un epistolario muy interesante. No se pierdan este 30 de octubre a las 4 y media hora de Perú, 6 y 30 horas de Chile, la presentación del libro Cartas de Guerra y Gobierno, el epistolario Mariano Ignacio Prado a José Luis Quiñones. Este libro tiene la particularidad que viene con un CD en donde están todos los documentos originales transcritos en este libro. Chao.